El mundo habla El mundo Tengo que cambiar Tengo que cambiar esto Bien, vamos allá, quinto visto Como decía Procuradurado que no nos quieran los asientos chicos Porque esto se va a poner de bote en bote En cuanto empiece la carrera de la tarde No sé si podemos estar a la altura De lo que sucedió con el domingo Pero seguro que los pilotos lo van a intentar Me llamo Jotemar Y estas negras ahí Gracias por venir Gracias por ver el video Es un buen momento para que os sentéis Porque esto está a punto de empezar O sea, solo viendo todo el talento que hay ahí Cualquiera de ellos que lo que se está presente Oye, vete todo Vale, bien, vosotros lo habéis querido Y ahora lo habéis conseguido Me arriesgo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!